Con este video muy breve lo que queremos hacer es darle la bienvenida a todas, a todos y a todes a una facultad de psicología que va a reclamar de ustedes que participen dentro de sus posibilidades. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a los cambios en la vida de ustedes, a una dinámica institucional novedosa, a nuevos modos de conocimientos acerca de la salud, de la vida y de la salud mental.